y si tiene que ser así siempre hasta límite el dolor dice la literatura y por qué bueno amigos estoy aquí listo para la primera bueno ya me ha dado dos terapias con el Daniel bueno así que miren aquí está un poco de aparatos que son electrodos y todo eso bueno para alistarme a ver le cuento Donald ya estoy ya me saqué el yeso estuve más de un mes con eso y verá la mano ya la puedo hacer así ya no me duele mucho pero aquí y aquí siento que me molesta si y cuando hago así no puedo hacer como esa y la pronosupinación claro este se llama pronosupinación este te va a doler eso eso si no hasta ver hasta ahí ya me duele más ¿cuántas sesiones será don Daniel? eso siempre se recomiendan unas 10 sesiones ¿y recibiste el traumatólogo aquel el que te mandé o otro? no el que me mandó fui si fuiste ¿y qué te dijo? que tocaba inmovilizar ¿sabe qué me dijo? que era inmovilizar pero no era contracción me dijo que solo era inmovilizar nada más ¿qué dijo? que no había que hacer el ajuste no que solo tenía que estar ahí unas 3 semanas como ya había estado una semana con ese y eso y que eso era necesario solo un unas 3 semanas más inmovilizado y ya y que ahí llegue la terapia por eso siempre es muy bueno buscar varios criterios claro en una señora ahí está viniendo le querían operar los dos hombros oh dos hombros y cogió y vino aquí se ha hecho 8 terapias y se la ha hecho 2 por semana nada más y ya está súper bien 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 y entonces lo que ella dice imagínate que me operen y las cirugías son impregresivas me hubiera quedado peor pero aparte de eso me hubiera tenido que hacer 20 o 30 terapias como mínimo ahorita que se me aplicó don Daniel esa es parafina la parafina se utiliza bastante en estos casos de fractura con el objetivo de que haya una vasodilatación afloje todos los ligamentos lo suavice más es analgésico, antiinflamatorio bueno gente entonces estamos ya camino a la recuperación con estas terapias como lo vieron pues no fue necesario hacer lo que era cirugía en este caso que me decían en el centro médico donde me fui así que pues esperemos que pronto ya esté al 100 no estoy haciéndome poco a poco las terapias y todo esto para poder estar como antes y que les digo si muchas personas en este caso se han tenido que librar de operaciones de cirugías no por porque han optado por por unas por tratamientos de cirugías exactamente o sea por tratamientos perdón de terapias que es lo que estoy haciendo yo luego de haber pasado un mes enyesado el brazo inmovilizado ahora estoy en las terapias ¡Gracias! 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 A ver ese es ultrasonido no? Sí ¿Cuál es su función ahí? El ultrasonido tiene un efecto analgésico antiinflamatorio ¡Ah ya! No, ayuda a mejorar la zona que esta afectada. Si algo esta inflamado ayuda en eso tambien a desinflamar? Si, desinflamado. Ahorita que me voy a poner Don Daniel en el brazo. Este es un corriente estímulo eléctrico. Una corriente tensa. Para que le sirve esto al brazo? Esta es una corriente analgésica, antiinflamatoria y relajante. Una compresa térmica. Esta es la compresa no? Para que este calientito ahí. Ok. Hacemos un poco mejor. Otra columna. Y va a sentir corriente. Ya. Vamos a ver. El movimiento. Ahí se siente. Ahí se siente amigos cuando pasa la corriente, la electricidad no? Como reacciona el brazo eh? Se mueve así de por si amigo. Eso. Por los estímulos de la energía de la corriente. El brazo hace así. Claro. Esa es recomendable dejarla ahí porque si se sube más ya se convierte en una corriente excitomotriz. Ya. Porque el musculo se contrae provoca una contracción. Y ahorita lo que queremos es aliviar un poco el dolor. Después en otras sesiones si ya vamos fortaleciendo un poquito más con la misma corriente. Ah. Osea en otras sesiones ya se le sube. En este caso sería como que se le aumenta un poco más no? Se le aumenta un poco más y ya esto provoca una contracción más fuerte. Y no deja que el musculo se atrofe. Mmmmm. Ya. Bueno amigos. Miren como ven. Entonces ahí tengo que. Quedarme ahí unos. Que tiempo será un estimado así para que se quede así. Osea para. Para esta terapia. El brazo que está ahí. Eh. En corriente así. Por ejemplo. Ahí así yo casi siempre. Pongo aproximadamente unos. De 20 minutos a media hora. Ah ya ya. Ahí ahora le estoy colocando. Eh. Magnetoterapia. Longitudinal. Este ayuda a consolidar fundamentalmente lo que es la fractura. Ah ya. Si. Ayuda. Este aparatito de aquí no? Si. A que. Para que me entiendan un poquito mejor. Para que solde mucho mejor. La fractura. Que tu wey. Ah ya. Wow. Es super bueno el magneto. Es vasodilatador también. Es analgésico. Es analgésico. Es analgésico no? Wow. Y eso combinado con la corriente. Si. Super chévere. Super chévere. Y está haciendo una terapia combinada. Mmm. Ya ya. Terapia combinada. Bien amigos. Entonces aquí tengo que estar. Eh. Un tiempo estimado de unos 20 a 30 minutos. Ya lo explicó. Acá. Don Daniel. Que. Pues sabe muchísimo de esto. Y bueno. Así estamos recuperando de poco a poco. Eh. La movilidad de la mano. En este caso de la muñeca. Porque. Eh. No la puedo mover muy bien. Siento todavía. Un fuerte dolor. Al. Al querer moverla. Así como es a los lados. No? De ahí apretar si puedo. Eh. Pero bueno. Es increíble como. Es. La medicina. No? Miren con todos estos aparatitos. Que tengo aquí en el brazo. Que vamos a. A estar. Unos 20 minutos. A media hora. Bueno. Va a ser un relax amigos. No toca más. Es. Una deuda con la sociedad más tarde. Bueno. Ya han transcurrido. Que será. Unos 20, 25 minutos. 25 minutos. 25 minutos. Y ya estamos retirando amigos. Ay. Bueno, ya estamos cerca amigos de la terapia, de terminar esta terapia, y bueno, vamos ahí avanzando. ¿Qué viene ahí don? La sobada. Ahora viene, masaje y movilización, vamos a hacerlo llorar. Ay amigo, ustedes no saben cómo duele todavía esto, porque desde que me quité el yeso, esta es la primera vez que me hago la terapia, y bueno, todo el tipo pasó como dormido sería el brazo ahí, no, inmovilizado, y ahora ya está trabajando. Esta cara es de dolor amigos, ay, 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 ay. Y si tiene que ser así siempre. Hasta límite el dolor, dice la literatura. ¿Y por qué? Oh no, ay, 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 ay. Creo que no va a poder manejar la moto luego esto. Ay, 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 ay. Wow, gente. Wow. ¡Esta muerte el dolor que me pare! Fin